¿Te gustaría ganar 5 mil dólares jugando MLB The Show 23? Si tu respuesta fue sí, solo tienes que entrar a repeat.gg, crearte una cuenta y vincular tu cuenta de PlayStation. Y no solo estará disponible para PlayStation, también estará disponible para Nintendo y Xbox. Y luego de que vincules tu cuenta, solo tendrás que entrar a Diamond Dynasty en el apartado de Ranked, en el modo Solo, y ganarás punto y perderás punto dependiendo lo que pase en el partido. Ahora te explico. Por cada home run que tú conectes, ganarás 5 puntos. Por cada triple, ganarás 3.75. Por cada doble, ganarás 2.50. Y así sucesivamente como están viendo en su pantalla. Todos los puntos se irán sumando automáticamente en tu cuenta de repeat.gg. Habrá un torneo semanal y dos diarios. Para más información visiten repeat.gg y ahí tendrán mucha más información.